Hola, hola, pues bueno, como les estoy contando mi aventura por acá en Estados Unidos, les voy a enseñar ahorita a dónde vivo. Para empezar estoy alejada de la civilización, aquí está el bosque y estoy viviendo en esta traila. Que son como tipo casas rodantes, pero para mí es un contenedor muy bien equipado, ahorita se los voy a enseñar por dentro. Pero sí, miren, somos los únicos aquí y una casa por allá, pero está la entrada y único vecino, no tenemos más vecinos. Todo esto y por atrás al ratito lo van a ver, pero vamos a enseñarles aquí adentro. A ver, estoy con un amigo nada más que no quiere salir a cuadro, dice que no. Al ratito lo tomo. Anda en facha. Tocó limpieza. Aquí está. A ver, pasen, pasen. Bueno, pues, esta es la sala. Este, todavía no está equipado porque apenas se acaban de pasar ellos a vivir acá y aquí es donde viene un hospedaje. Pero, esta es la sala. ¿Qué hay? ¿Qué hay de resaltante aquí en la sala? El portallaves. Y esos muebles, nada más. Y nada más, está este otro mueble. Ay, no puede faltar alcohol. Mi conejito. ¿El qué? Mi conejito de la pascura. Ay, conejito. Y todo es de tabla roca. De hecho, este es un techo falso, ¿no? Es de tabla roca. Pero aquí ya estamos, o sea, la gente vive en este tipo de casas. Y todo es de madera. Esta traila, todo está forrado de madera. Todo es forrado de madera. Este cuadro también fue un techo de la familia, ¿no? De mi amigual. Y es, acá está. Ah, también toda la traila tiene aire. Ya si tienes calor, pues el clima, frío. Y si no, la calefacción. Todo. Por acá sale. No es como el clima normal. Esta es la calefacción. Todo está en el piso aquí. Todo está en el piso. Y ahora vamos a la cocina, que también es una cocina integral. Y es de lo más común aquí, la cocina integral. Aquí está todo esto. Eso antes te lo voy a enseñar. Ah, la estufa es eléctrica. Aquí no tenemos estufa de gas. Miren. Es esta y es estufa de... Es eléctrica. Ya está prendido. Dicen que está prendido, pero es eléctrica. No se nota. Y este es un lavador de clases. Pero ahorita está... Ahorita no funciona. Hay que mandarlo a componer o cambiarlo. Pero igual como que es muy común que tengan ese tipo de cosas. Les voy a decir por qué aquí no se puede usar mucha agua. Porque como todo es de madera, se pudre. Se puede pudrir, ¿no? Se puede echar a perder. El refri. Y acá está... Se ve así chiquito, pero es un espacio grande, que es el cuarto de lavado. Ahorita está todo estorgarizado. Ahorita es bodega. Ahorita es bodega. Porque aparte hubo pachango. Tuvieron unos 15 y todo así, todo está desordenado. Pero este es el cuarto de lavado. Y este, nada más nos falta el lavado. Pero se va a ir acondicionando. Ahora les voy a enseñar el cuarto principal. El gran comedor. Ah, el comedor. Este es el comedor. Como nada más estaban todos, pues nada más hay dos sillas. Yo le quito una a alguno de ellos. También mi amigo tiene un gatito. Aquí está la casa del gatito. Esta es la puerta de atrás. Pero este... Ahorita se lo enseñamos, ¿no? Ya al final, ¿no? Sí, pa' qué. Estamos acá. Sí, señor. Somos de rancho quemando basura. Pero aquí no está prohibido quemar basura. Y en la parte de ahí donde ustedes vieron todo eso también es parte de la casa. Luego les enseño el granjero o algo así. Granero. Granero. Granero, perdón. Esto es la casa principal... La... El cuarto principal. Está un poquito desalineado, pero no pasa nada. Y este... Pues yo creí que era el closet, pero no. Este es el baño. Aquí está el baño. Ay, ¿dónde está? Que igual tiene algunos... Este, todavía son detalles. Todavía están arreglando algunas cosas. Pero... Pero sí está padre, ¿eh? Este es el baño más grande. Este... ¿Qué más? Ay, mis pies. Ah, miren. Espera, ahí. Como pocos tipos a lo... A lo mejor, Hollywood. Aquí está. Y está padre. Ahí está padre. Ah, tenemos agua fría y agua caliente. Todo está condicionado con agua fría caliente. Por acá está el armario. Que también... Ay, que también está todavía un caos, pero está grande. Está grande el armario. ¿Te va a pasar? A ver si está grande. Y sí está padre. Tiene otro armario pequeño. Oye, se lo voy a decir. Lo bueno que no... Que no hay cholo. No huelen. Ah, así no. No rascabole. Ajá. Acá está un armario más chico. Ah, pero este no tiene luz. No. Este es el armario más chico. Este aquí va lo del boiler. No sé qué cosas. Pero pues también se ocupa del armario. Es que aquí cada espacio lo ocupan. O sea, cada espacio... Yo me quedo así porque se ve... Está bonita y la trague a esa chica. Y en México luego queremos un casero. No, no, no. Que porque chico no nos alcanza. Y aquí somos tres. Ahora voy a enseñarles el cuarto de que está grabando. Está bien feo, man. Que te lleve toda la ropa ahí. Ahí no importa. Esta es una parte de... Esto voy a ir a lavar y saqué... Eché todo en el piso. Y acá está como la otra parte que ya son los cuartos más chicos. Y otro baño. Porque aquí es como lo principal. Mira, aquí es el cuarto de mi amigo Javi. Y va a lavar, por eso está así. Evidencia de los 15 años. Aquí está la foto de los 15 que nos fuimos. Nuestra primera fiesta acá. Bueno, la mía. Y acá también tiene un armario. Chiquito. Ese sí está chico. Ese sí está chiquito. Está chico, pero... Pero está bien. El cuarto está grande. Colchón inflable. Aquí colchón inflable. Y mi duende. Que a las noches se para caminar. Cállate. Me va a dar miedo. Ah, no. Me va a tener miedo el armario. Por acá está el baño. Es un baño entero. Pero... Este... Es chico y tiene bañeras. Nada más que no la ocupamos. O sea, la ocupamos para bañar con normal. Pero no la ocupamos como bañera. Y aquí está todo. El baño. Esto está cerrado. La verdad está padre. Ya venía con todo eso en la traga. Con el espejo y esto de aquí. ¿Qué más? Ah, en mi cuarto. Les voy a enseñar mi cuarto. Pero mi cuarto ya luego se los voy a enseñar a condicionar. Es el más grande de todos. Ay, sí. El más grande es el de alta. Este es mi cuarto. Pero todavía está este... Ay, los chocres. En proceso. Yo te lo saco... Ajá. Ay, ropa ya sucia. Que apenas aquí todos lo mandan a la lavandería. Y yo no sabía eso. Yo quería mi batea. Yo buscando batea. Está en proceso. Ya les voy a enseñar mi proceso. Digo que no va a ser la gran cosa. Pero voy a terminar de arreglar mi cuarto. Esa es la parte de atrás. Allá hay animalitos en... ¿Cómo se llama? En el granero. En el granero. Y luego les voy a dar un tour por allá. Y hay un río chiquito. Una lagunita chiquita. Digo, aquí se emocionan con esa laguna. Pero pues realmente son muy chiquitas. Y este es mi armario. El cuarto está más chico que el de él. Pero mi armario es más grande. Acá está el armario. Igual, apenas voy con la ropa y apenas... Ya luego les cuento qué me pasó con la ropa. Se me regó el mole que traía por andar. ¿Por hacer qué? Pasando mole. Contrabandeando mole. Contrabandeando mole. Y pues... Eso es todo de la trailer. Ya luego les voy a enseñar la parte de afuera. Chaito. Despídete, Javi. Bye.